Expresó el mandatario de San Rafael que las amenazas de muerte provienen de mensajes de textos y llamadas telefónicas en donde le advierten que van a buscar atentar contra su integridad y la de su familia. A mí me llegaron varios mensajes en tiempo pasado y ayer fue que me llegó ya el otro con una llamada. Me decían varias cosas y el mensaje también se refería a algo como muy duro para mí y para mi familia. Decir de dónde procede este último es muy difícil. Esta sería la tercera vez que el mandatario local recibe amenazas. La última fue denunciada a finales del pasado mes de abril. Pide a las autoridades competentes que agilicen los trámites para redoblar su esquema de seguridad. Estamos esperando que nos arroje algo positivo para que pueda incrementar más el esquema de seguridad. Porque yo hoy sí tengo uno asignado ahí que está conmigo para todos los lados. Yo soy muy tranquilo, yo todo esto lo pongo en manos de Dios y que sea lo que mi Diosito quiera y hay que seguirle sirviendo al pueblo. Pese a las intimidaciones, el mandatario seguirá despachando desde San Rafael. Los alcaldes de Segovia y Toledo también han denunciado amenazas de muerte en este año.